Queridos hermanos, buenos días. Estamos ya muy cerca de la Pascua y la liturgia es una puerta abierta frente al último trozo de camino que tenemos delante antes de entrar en la Semana Santa, en los días más sagrados del año. Los días de nuestra salvación, los días del memorial de nuestra salvación, los días en los cuales la Iglesia nos arrastra en el camino del Éxodo, en la noche santa, en la cual pasaremos con Cristo desde la muerte a la vida. Hoy aparece Israel, aparece la Iglesia, aparece tu comunidad, aparece mi comunidad, aparece nuestras familias, aparece tu vida. Al centro está este encuentro maravilloso entre esta mujer pecadora, esta mujer que ha sido descubierta en adulterio y Jesucristo. Ves, al final de todo, al final del Evangelio, está la vida nueva abierta delante de esta mujer, el cambio total de su vida. Jesucristo y Jesucristo y esta mujer, sola a solo. Ya no hay condena, ya no hay condenadores, ya no hay enemigos. Solo está esta mujer que experimenta, que ha experimentado Dios, la presencia misericordiosa, la presencia llena de amor de Dios. Jesucristo y Cristo, Cristo que no tiene una palabra de juicio, Cristo que no tiene una palabra de condena, Cristo que era el único que hubiera podido coger una piedra y lanzarla, el único que hubiera podido coger una piedra y la 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 piedra, caer por la piedra y la piedra. Este éxito del encuentro con Cristo, que es ir en una vida nueva, caminar en una vida nueva, dejando el pecado, dejando de tirar la vida a la basura. Es el éxito de la Pascua, es el éxito de todos los sacramentos, es el éxito de lo que estamos llamados a gustar, a saborear, como una profecía, como un anuncio que se va a cumplir en nuestra vida, hermanos. Hermanos, es importantísimo saber reconocernos en esta mujer. Indirectamente, los hombres que la habían, que estaban para apedrearla, que estaban para matarla, los fariseos y los escribas, personas, indirectamente también ellos, sean de una cierta forma arrepentidos. Es decir, ellos también han tenido que reconocer lo que había en su corazón. Esta mujer, es una mujer, y de hecho Cristo la llama mujer, no tiene un nombre específico, es una mujer. Es Eva, es el pueblo de Israel, la esposa infiel, adúltera, porque idólatra. Es nuestra comunidad, muchas veces, en sus hermanos, en sus miembros, adúltera, infieles. Es tu familia, es tu vida, esta mujer, es tu alma, que ha creído a la mentira del demonio. Como Eva, por eso Jesucristo, que no es casualidad, que esté sentado enseñando en el templo, es el maestro, es Dios. Es Dios que con su palabra está creando una cosa nueva. Está sentado con la autoridad que ningún hombre tenía. La autoridad es su palabra, y todo el pueblo acudió a él, en nuestra asamblea. Es la asamblea cristiana, es la asamblea de la comunidad cristiana. Y su palabra, atención, su palabra, su autoridad, su enseñanza, pone a la luz, descubre la verdad. Siempre. Imagen de lo que ocurre, por ejemplo, en nuestras eucaristías. Hay una parte que es la liturgia de la palabra, donde es Cristo mismo, que a través de las lecturas, te está hablando, nos está hablando. Y esto ocurre con mucha más riqueza en la noche de Pascua, en el ceder pascual de los hebreos, y también en la vigilia pascual, en la noche de Pascua, para las comunidades cristianas. La palabra, la palabra, la palabra que ha creado el mundo, está en esta asamblea, dice, está en el templo, está en el nuevo templo, que es la comunidad cristiana. El templo, el templo, el templo vivo, que no está hecho por piedras, sino por vidas humanas, por tu vida, la vida de tu hermano, la vida de tu hermana, la vida de tu comunidad, la vida de la iglesia. En el centro está Cristo. ¿Y qué pasa cuando Cristo enseña? Que son descubiertos los pensamientos profundos del corazón. Es descubierto el pecado. No puede quedar ocultado el pecado, no puede quedar ocultada tu realidad, mi realidad. Lo repito, por eso muchas veces los jóvenes se escapan del camino neocasio-cumenal. Por eso muchas veces también los paganos no pueden, no pueden y se alejan. Por eso tú, quizás, tu marido, te estás alejando. No quieres ir a la palabra, no quieres ir a la Eucaristía, no quieres caminar con la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre que la iglesia celebra una liturgia, aparece Cristo sentado, que enseña, que anuncia la verdad. Porque en el nuevo templo, que es la iglesia, no puede permanecer la mentira. La mentira, el engaño del demonio. Aparece a la luz, sale a la luz, sale a la verdad. Y eso muchas veces no lo soportamos. No lo soportan los jóvenes, porque están lanzados en su vida, quieren hacer su vida. Quieren cortar con todo, como el hijo pródigo. No quieren, no pueden quedarse en la casa. No pueden quedarse en la comunidad cristiana, donde no se puede vivir una doble vida. Un día, dos días, tres días, al cuarto día, como ocurrió en las chabolas de palomeras altas. La verdad viene a la luz, sale a la luz. Y es lo que ocurre hoy en el Evangelio. Es fantástico, es maravilloso, porque es principio de nuestra salvación. Por eso, el encuentro que tiene esta mujer es fundamental, porque es el deseo, el deseo más profundo de todos los hombres. Cuando los hombres se dan cuenta que algo no funciona en su vida, que tienen un corazón malvado, los podridos. Cuando la situación en la cual están, ya lo ahogan, ya no lo soportan, quieren, esperan, desean con todas sus fuerzas que algo cambie, que pueda empezar algo nuevo, que es el centro de esta palabra, que es la Pascua. La Pascua es la fiesta de primavera, es la primera luna nueva que ha visto el pueblo salir de Egipto para una vida nueva, una vida de libertad. Es la primavera, es lo que canta el cantar de los cantares. Mira, 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 ya el invierno ha pasado, ya está llegando la primavera, ya está llegando la vida nueva, ya está empezando. Resurge la vida de la muerte, de la oscuridad, del frío. Entonces, ánimo, ya está empezando algo nuevo. Es interesante porque pensaba, por ejemplo, siempre, las mujeres, cuando están en crisis, que tienen un problema con el marido, o con los hijos, o con su cuerpo, que se están envejeciendo, o también las jóvenes, cuando tienen una atención con el novio, o lo que sea, que hacen shopping, van a comprar zapatos, un vestido, algo, ¿no? O si no pueden comprar, de todas formas van por shopping, como si comprar un vestido nuevo, una camiseta nueva, unas zapatas nuevas, constituyera, como un empezar de nuevo, algo nuevo, ¿no? Una cosa nueva. Que esto, a veces, llega a ser compulsivo, porque, ¿no? Estamos siempre en crisis. Algo más, más, más. Está dentro de la naturaleza del hombre, porque no se puede conformar con la muerte. El hombre no se puede conformar con lo que es finí, que tiene un término. No se puede conformar. El hombre está llamando a la libertad. Por eso hoy, ya, ya, está apareciendo el nuevo fruto. Ya, ahora, basta ya con el pasado. No basta mirar atrás, lo dice San Pablo. Todo es basura. Pero en griego dice, todo es mierda. Así dice, ¿eh? Todo es impedimento para mi felicidad. ¿Impedimento para qué? Para el cumplimiento de mi vida. ¿Por qué? Perdón. Porque el cumplimiento de mi vida es conocer a Cristo. La profundidad, la extraordinariedad del conocimiento de Cristo. ¿Ves? Os hablé de la agnosis. Que lleva el hombre al infierno. El conocimiento humano. La sabiduría humana. El saber para poseer. No. Que gobierna el mundo. No. Aquí es otra agnosis. Otro conocimiento. El conocimiento según la Escritura. El conocimiento que es una relación de amor. Como la esposa con su esposo. En una relación hasta carnal. Cuando dos hombres, dice la Virgen María, No conozco hombre. Es decir, no he tenido relación con hombre. ¿Cómo puedo tener un hijo? Esta profundidad, esta extraordinariedad, esta sublimidad del conocimiento de Cristo. Cristo es lo que mi corazón desea. Porque yo he sido conquistado por Cristo. Cristo me ha conquistado mientras yo estaba yendo a pecar, a matar a Él mismo en sus cristianos. San Pablo, como esta mujer, ha tenido un encuentro profundo que le ha cambiado, volcado completamente su vida. El encuentro con la misericordia, con un amor que nunca nadie ha sabido y ha podido expresar para el otro. Un amor infinito, que no tiene límite, que perdona, perdona, perdona. Un amor impresionante. Un amor extraordinario, sublime. Un amor fantástico. El amor que tú deseas, cuando te compras las zapatos, hasta cuando pecas, hasta cuando te masturbas, hasta cuando, porque estás ahí, solo, y te estás despreciando. Entonces, quiere darte a placer, hasta cuando estás robando, hasta cuando, en cualquier momento, cualquier cosa hagas, estudias, trabajas. Entonces, tú deseas este encuentro, este nuevo inicio, que algo cambie profundamente en tu vida, como el demonio piensa. El demonio es la mentira, es el príncipe de la mentira. Te convence que este nuevo inicio sería divorciar, sería que cambie la situación donde tú vives. Pero no es así. Es tu corazón que cambia porque encuentra a Cristo. Entonces, toda la sabiduría, todo lo que tenía antes, las tradiciones, todo lo que tenía, Pablo es basura, es nada, es un experimento, es un obstáculo al conocimiento de Cristo. Porque es solamente una cosa que sea. Ser encontrado en Cristo. Es decir, en cualquier momento de su vida, en cualquier relación, en cualquier situación, lo único que él desea es ser encontrado siempre en Cristo, uno con Cristo, en su justicia, en su misericordia. Encontrado, o sea, que la realidad, que los otros, que Dios mismo, el Padre, no puede encontrar, abrazado a Cristo, amado por Cristo, lleno de su amor, justificado por Cristo. No importa la justicia de la ley, no le importan todo lo que, sin embargo, querían los fariseos y los escribas que llevan esta mujer a Cristo. Entonces, tú, ¿qué deseas? ¿Deseas esto? Bien. ¿Deseas la Pascua? En fin, todos los hombres desean la Pascua. ¿Desea la Pascua? Bien, hermanos, bien. Abre los ojos. Ya está germinando, ya están germinando las nuevas flores. Aquí en Japón, los cerezos, ya están dando esta maravilla que es este árbol. Símbolo, símbolo, imagen de Japón, una cosa dulce, una cosa que te deja a boca abierta. Ya, ya, ya el aire ha cambiado, ha cambiado el sabor. Ya no es el aire del invierno, ya es un aire, todavía hace frío. Ha cambiado, ha cambiado. Entras dentro del día con otro espíritu. Es esto, hermanos queridos. Basta ya. ¿Cómo puedo yo decir basta una vida de becado? Dice San Pablo, yo me olvido de lo que ha sido. No me importa nada. Lo que ha sido, ha sido. Pero lo que ha sido, me ha hecho encontrar a Cristo. Y ya, ahora yo, yo solamente deseo estar con Él, vivir con Él y llegar a mi meta, que es el cielo, que es la Pascua eterna. La última Pascua, el día de mi muerte, el día en el que me dormiré con Cristo. En el que entraré en la vida eterna. Esto solamente deseo. Lo puede decir porque ha encontrado a Cristo con esta mujer. Entonces, lo que pasa en nuestras comunidades. ¿Qué es, hermanos queridos? La verdad que aparece. ¿Por qué estás sufriendo? Mira que estos escribas y fariseos llevan a esta mujer para atacar a Cristo. Y esto ocurre en nuestra vida. En nuestra vida, antes de todo, el demonio nos hace pecar. Y luego, luego que hemos pecado, llevamos nuestra vida hacia Cristo, frente a Cristo, para decir, Eura, ¿ves? Tengo que morir, ¿verdad? No me has ayudado. No has ido cerca de mí. No has impedido que yo pecara. ¿Por qué? ¿Por qué mi mujer es así? ¿Por qué mi marido es así? ¿Por qué mis padres son así? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi compañero de trabajo? ¿Por qué? Si no hubiera sido así, yo no hubiera pecado. Ataca a Cristo. Siempre. Porque siempre estamos buscando. El demonio en nosotros siempre busca algo para atacar a Cristo. Para echarle en cara la culpa. No. Jesucristo nos saca también de eso hoy. Nos va a librar. En esta Pascua, Jesucristo nos va a librar de lo más profundo que tenemos. De el engaño más profundo. Que no podemos salir porque antes pecamos, luego atacamos a él, luego murmuramos, luego estamos en un círculo de muerte donde no podemos salir. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Porque la ley dice que esta mujer tiene que morir. Sí. Es verdad. Él no dice que no. Atención. Él no dice que no es verdad la ley, ¿eh? La ley es santa. Y la ley es un pedagogo que nos ayuda a entender, nos enseña la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que esta mujer, que es Eva, que es Israel, que eres tú, que es tu alma, tu espíritu más profundo, el Espíritu Santo también no es una palabra, es femenino, es una mujer, son nuestras, son las extrañas donde nosotros hemos nacido en el pecado. Es nuestra madre. Es la madre de nuestro, de nuestra carne, engendrada en el pecado, el origen, el pecado original. El adulterio siempre es para Israel, para la Escritura, siempre es idolatría. Una mujer que se acosta, que se acuesta con un amante, también un hombre, claro, es porque antes ya ha sido, ya ha matado su corazón. Ya es muerta. Esta mujer ya era muerta. ¿Por qué? Ponemos que estaba en crisis, ponemos que estaba frustrada, que su marido ya no la veía, ya no se daba cuenta de ella, ya no apareciaba su corte de pelo, ya, 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 ¿no? Dice, me he cortado el pelo tres veces, he cambiado el corte tres veces y mi marido ni se ha dado cuenta. Es que soy como un, un algo allí puesto encima de la mesa, encima de la librería. Soy como un objeto. A veces la noche me usa porque necesita hacer sexo y luego me tira allí, no sabe nada. Sin embargo, este hombre que me se ha acercado en el trabajo, donde sea, ha tenido palabras, ha tenido palabras fantásticas, que han, eh, tocado y cariciado mi ego frustrado, mi ego de mujer frustrado. Todavía soy guapa. Todavía puede interesar a alguien. Allí empieza el demonio. Tú eres Dios. Este hombre que está casado contigo no te merece, no está adecuado a ti. No es justa esta vida que estás llevando. Trabajar, limpiar, platos, cocinar, hacer, eh, lavar las cosas, eh, lavar la ropa, tender, planchar, estar cuidando niños y nadie, nadie que te reconozca este trabajo que digan, gracias. No, no, verdad, tú eres Dios. Esto no, no es justo para ti. Sin embargo, mira, mira a este hombre como se da cuenta de ti. Esta mujer adúltera que eres tú y que soy yo no se ha enamorado de este hombre. Se ha enamorado de ella misma, de su ego. Ha puesto toda su vida, todo su libido en ella misma, en su ego. y cuando ha llegado el hombre o la persona o la situación que ha exaltado su ego ha caído como una, como un, un, un fruto maduro. Ya, pum, pero dentro ya había cortado con Dios. Ya dentro había escuchado la voz que tú eres Dios y lo ha creído. Por eso, acostarse con un amante que es muchas cosas, que es robar, que es adulterar, es decir, ponerse en el estudio, ponerse alma y cuerpo, en el trabajo, en cualquier cosa con la que tú traicionas a tu marido, a tu mujer, a tu esposo que es Cristo, a la voluntad de Dios. Todo lo que se manifiesta así como pecado carnal como es esta mujer es la explicación exterior de lo que había ocurrido dentro, es decir, la muerte, la muerte profunda que tenía dentro. Ya era muerta, ya había cortado con Dios, ya era su ego y nada más. Y su ego es sin Dios, nuestro ego, nuestra persona sin Dios es muerte, es pura muerte. Entonces, entonces, cuando dos amantes se acuestan, son dos cadáveres, son dos muertos que se acuestan, no hay nada allí, hay muerte para la muerte. Bueno, esta mujer, esta situación de adulterio, de idolatría, que es la experiencia de Eva, que es la experiencia del pueblo de Israel, que está resumido en esta mujer, estos escribas y faiseos están llevando a Cristo, ellos mismos, su pueblo, su historia, sus raíces. ¿Entendéis? No se dan cuenta y quieren atacar a Cristo, quieren poner en la cárcel a Cristo, quieren matar a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren ser como Dios. Esto es al fondo, al fondo, al fondo, pero también del legalismo, que es la otra faceta, la misma, otra cara de la misma medalla, el moralismo o el adulterio es igual, el legalismo y el adulterio es igual en pura idolatría del ego. Bueno, hermanos, esto es lo que hacemos nosotros, lo que aparece muchas veces en nuestra comunidad, en la Eucaristía, en la Palabra, porque la Palabra, os he dicho, ilumina lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo? Se sienta a escribir. Hay que entender este gesto porque es muy importante. En el Talmud hay un tratado que habla de esto, que os digo es gracias al Padre Frédéric Manz, a mi modo de ver, a mi manera de ver el más fantástico, exegeta viviente, viviente, Frédéric Manz. Bueno, en el Talmud hay un tratado sobre el adulterio, sobre qué hay que hacer con una mujer que esté en suspecho de adulterio. y dice que el sacerdote, el sumo sacerdote o el sacerdote tiene que escribir toda la legislación que se refiere al adulterio añadiendo también los pecados de la persona en cuestión, de la mujer en cuestión. Pero lo tiene que escribir, atención, tiene que escribir en un papel muy blando y con un inquiostro con algo que se pueda borrar. ¿Por qué? Porque todo ese documento tiene que cancelarse, tiene que deshacerse dentro de las aguas amargas. ¿Qué amargas son las aguas, María? Porque una mujer sospechada de adulterio tenía que beber aguas amargas, aguas envenenadas, que un apócrifo dice que también María, la Virgen María ha tenido que beber esas aguas. Si mataban a esta mujer o le hacían mucho daño, quería decir que esta mujer había pecado. Si esta mujer se salvaba, quería decir que no había pecado. Entonces, es interesante porque es esta, este pecado, este pecado, ¿cómo ha ocurrido con el, atención, con el becerro de oro que ha sido fundido y luego ha sido hecho tragar a todos los israelitas que habían pecado de adulterio, que habían pecado de idolatría? Lo mismo, este documento que es la ley incumplida, que ha quedado incumplida, junta a sus pecados concretos, se tiene que deshacer, que cancelar dentro de estas aguas amargas y la mujer tiene que tragarse todo. eso es lo que hace Cristo, escribe los pecados de esta mujer, escribe la ley y los pecados de esta mujer en el suelo, en la tierra, en la rena. ¿Por qué? Porque es el instrumento para decir así más corruptible que hay, que se puede borrar en un segundo. Toda la ley, todos los pecados se pueden cancelar, pueden desaparecer por un golpe de viento. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer esto? ¿Por qué puede cancelar los pecados? ¿Por qué Cristo tiene la autoridad para perdonar? Porque ese documento que condenaba esta mujer que condena a ti hoy y que aparece en la iglesia, en la comunidad, en la celebración, aparece la verdad. Este documento, Cristo lo ha escrito con la sangre, con su sangre. Este documento, Cristo lo ha colgado a la cruz, dice San Pablo. El documento que nos condenaba está colgado a la cruz. Ya, basta. y Él se ha tragado las aguas amaldas. En la cruz le han presentado el vinagre, el vinagre que estaba empapado de todos nuestros pecados, de todos tus pecados, de todos tus adulterios, de todas tus idolatrías, de todas las idolatrías, de todos los hombres. y ha tocado sus labios. Él ha bebido hasta el fondo estas aguas amargas y ha muerto. Sí, ha muerto. Entonces, se ha hecho pecado, es decir, se ha hecho pecado. Ha aceptado la condena. Por eso, por eso ha bajado en la cruz, ha bajado en ese púlculo, perdón. La ley no decía una cosa malvada, decía una cosa muy cierta, muy real. Matar a esta mujer era el signo que ayudaba a todos a entender lo que pasa a quien corta con Dios, a quien adultera. Porque esta mujer ya era muerta. Y matar su cuerpo era simplemente decir que ya estaba muerta, acertar que ya era muerta dentro. Y era una munición, una palabra para todo el pueblo. Bueno, Cristo muere. la cruz quiere decir que el pecado mata. Pero, esta mujer que estaba allí en el límite, en el límite extremo, hermanos, en el límite extremo donde muchas veces te encuentras tú, quizás hoy, en el límite que basta, son solamente dos centímetros, un minuto y ya te mueres. Esta mujer que se encuentra como el pueblo, con el pasado, es decir, con Egipto que le está corriendo atrás y delante del mar, una tumba que la está esperando. Esta mujer encuentra el dedo de Dios, la mano de Dios, que es la mano de Moisés, que abre el agua y esta mujer puede caminar sobre la tierra, la tierra donde Cristo ha escrito sus pecados, la tierra seca, que nos haya buscado. Algo nuevo está empezando. Exactamente cuando se das cuenta que eres un pecador, que no tiene solución, que no tiene posibilidad de salir de este pecado, allí está empezando algo, ni la muerte. Tú puedes caminar en esta vida nueva, empezando del momento mismo en que tus pecados salen a la luz, como ha ocurrido hoy, en el Evangelio de hoy, el momento en que estaba para ser condenada y con ella tenía que ser condenado Cristo. Bueno, Cristo acepta la condena, acepta que hay que morir por el pecado y muere, pero resucita, resucitado, Cristo ha resucitado. Y esto es el signo, la prueba, que todos nuestros pecados han sido cancelados en su sangre. Él ha tragado este documento, no existe. Y él contemporáneamente Cristo, que es Dios, que sabe que estamos hechos de tierra, Él sigue escribiendo todos los días sobre esta tierra, la ley, sobre este paso de barro que somos todos nosotros para que su vida misma, su espíritu pueda entrar en esta tierra, en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestro pensamiento. Y nosotros siguiendo, siguiendo, siendo lo que somos, hombres débiles, limitados, débiles, frágiles, que caen, bueno, se resucitan días tras días, caen y levantarse, de Pascua, 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 y cada vez un día nuevo, cada vez un beso nuevo, cada día un paso más hacia nuestro destino, que es el cielo. Cada día, Pascua, cada día en encuentro íntimo con Cristo. ¿Dónde están los que te acusan? Toda la Escritura dice esto, todas las profecías. ¿Dónde están tus acudadores? ¿Dónde están? No están. Ya han muerto como los enemigos en el agua del mar rojo. Estos, estos enemigos, estos pecados, empieza otra vez, habrá otros enemigos, quizás caerás, otra vez lo matarán a Cristo. Estás con Él. Únete a Él, déjate amar, déjate abrazar por Él. Que te diga hoy, ven y no pecar. Yo no te condeno, no te han condenado, claro, si te hubieran condenado, hubieran tenido que matarse el uno con el otro, porque todos han pecado. Empezando por los más viejos, con los más sabios, con los, y empezando con la historia de Israel, esto quiere decir, con todos los antepasados, una historia de pecado, que en este momento mismo que se encuentra con Cristo, ya termina este viejo Israel, este hombre viejo, infiel, y empieza con esta adúltera, con una pecadora, con una pecadora, contigo, conmigo, empieza la iglesia, empieza el nuevo Israel, igual débil, igual sáquil, igual pecador, pero que ha encontrado su destino, la posibilidad de empezar una vida nueva, Cristo, Cristo, que cada día le dice, vi, vete, y no pecar, y ya no pecas más, no pecar más, esta palabra tiene el poder de cumplirse, hoy, tú puedes vivir sin tirar la vida, débil, frágil, lo que sea, con todas sus contradicciones, con todo lo que sea, pero tú puedes caminar con Cristo, en una vida nueva, en medio del mar, que abre, se abre todos los días frente a ti, esta es la vida de la Pascua, esta es lo que el Señor hoy, con esta palabra maravillosa, de la intimidad, que está llevando a ser íntimo con Cristo, a salir con Él de la tumba todos los días, a dejarte amar, a dejarte buscar, a dejarte encontrar, que el Señor puede escribir, en el polvo, en la reina, nuestros pecados, y escribir su ley en nuestro corazón, para que sea vida, sea una ley viva, sea, nos dé al Espíritu para cumplir, la voluntad de Dios, cargando con nuestra debilidad, pero, entrando todos los días, en la seriedad, en la paz, en la tierra prometida, en la antelación, nuestro destino hermanos, hoy está empezando, abre los ojos, en la liturgia, que es también Pascua, ánimo pues, todo es basura, ya basta, basta, déjate conquistar por Cristo.